Hola a todos, en este video les voy a enseñar como poder conectar su iPhone, cualquier modelo de iPhone para verlo en su televisor Ok, en este video les voy a enseñar como poder ver su iPhone en su televisor El televisor no tiene que ser un televisor inteligente porque esto lo vamos a hacer con la ayuda de un cable Esto es un cable HDMI con conexión de Lightning en este lado para conectarlo al iPhone Aquí lo conecta el televisor, aquí lo conecta el iPhone y con este cable de USB se conecta también al televisor Porque su televisor también debe de tener conexión de USB o si no lo puede conectar en la corriente también Esto va a funcionar para cualquier modelo de iPhone de el 5 hacia arriba Porque los iPhone 5 hacia arriba tienen el Lightning puerto de carga Es súper simple, abajo en la descripción va a haber un link donde puede comprar este cable si desea usarlo Es bien barato y ahora les voy a enseñar como es que se conecta y como es que funciona Vamos Ok, cuando reciba el cable va a llegar en esta cajita así, vamos a abrirla Va a traer el cable en un nylon, también va a traer un manual por si necesita asistencia en instalarlo Aunque es bien fácil, vamos ahora a conectarlo al televisor Busque la conexión HDMI en el televisor, ahí como pueden ver hay varias, vamos a conectarla en esta aquí Y arriba pueden ver que hay una conexión de USB, ahí vamos a conectar la porción del cable USB Listo, entonces ahora hay que buscar el canal correcto para el puerto donde instaló el cable HDMI Y como pueden ver aquí en mi mano tengo un iPhone XS Max que es el más nuevo hasta el momento Y funciona con este también Vamos a conectarle el cable Darle unos segundos y va a aparecer un mensaje en la pantalla de confiar en este aparato Presione confiar y en unos segundos aparece la pantalla de su teléfono en el televisor Como pueden ver, el teléfono se va a ver verticalmente aunque uno lo puede girar hacia los lados Y sale la pantalla completa en el televisor Aquí se pueden ver fotos y videos también en pantalla grande en el televisor como pueden ver También la cámara, puede abrir la cámara y ver la cámara si está grabando algo, tirando fotos en el televisor Hay ciertas aplicaciones que no se van a virar cuando vire el teléfono horizontalmente como Instagram, Facebook Pero otras aplicaciones como YouTube si va a poder verlo en pantalla grande en el televisor también Y también los juegos que salen en pantalla grande en el teléfono también van a salir en la pantalla grande completa en el televisor también Y como yo sé que hay tantos jugando Fortnite últimamente Esto es algo que también puede ayudarlos si quieren jugar Fortnite en el televisor directo de su teléfono Y como les dije anteriormente, el televisor no tiene que ser un televisor inteligente Como pueden ver, aquí estoy conectándolo a otro televisor que no es un televisor inteligente Y pueden ver que funciona también normalmente Todo lo que haga en su teléfono va a salir igual en el televisor y la conexión es bastante rápida Bueno, este fue un video enseñándoles a ustedes como pueden conectar su iPhone y verlo en su televisor Espero este video les haya gustado, por favor denle un like y nos vemos en el próximo Hasta la próxima, chao